...en este primer aniversario de GM, seguramente contento por todo esto. Sí, la verdad, muy agradecido, contento por el aniversario, por la cantidad de gente que están viniendo, que han llegado, y bueno, es, digamos, darle una recompensa por el esfuerzo y la confianza que nos están dando día a día toda la gente de Mocconi, de Vespucio, de Cornejo, de Chivir, como te dije, y bueno, el cliente está acá también, que he visto que han venido varios, bueno, le agradezco mucho de haber llegado, y bueno, lo mínimo que tenemos que, digamos, retribuir por el esfuerzo y ese plenquicio que también hay, de darnos nosotros también a ellos todo lo que se merece y lo mejor para acá, para Mocconi. Bueno, ¿qué se le ha brindado para los clientes, Gustavo, en este año? Este año, bueno, un servicio es diversificado en distintos áreas de informática, más allá de los insumos, ¿no? Los insumos, todo lo que es instalación de DirecTV, que estamos teniendo un éxito, cada vez estamos propagando más, digamos, el servicio, y todo lo que es ahora conectividad de cámaras de seguridad, todo lo que es el servicio técnico de celulares, de reparación de máquinas, bueno, cada vez estamos ampliando más de nuestros rubros también. Y el servicio de DirecTV, que es importante porque hay dos formas de suscribirse. Sí, sí, creo que anteriormente hicimos un reportaje donde te expliqué que tenemos los servicios de prepago y con abono, que ya es de acuerdo a la medida y los bolsillos de cada agente, pero está muy accesible en ambos servicios, maneja, digamos, la parte de los servicios que quiera la gente, ya sea prepago o con abono, todo depende, digamos, del gusto de la gente, pero ambos servicios son muy buenos, digamos. Esto va a ser, creo yo, el principio, el primer año, para, y te deseamos, por supuesto, lo mejor, para que sean muchos años más y que el negocio siga creciendo, ¿no? Un servicio tan importante como es brindarle la tecnología y también el servicio de arreglo de la tecnología y además con este sistema de DirecTV que es muy importante y la zona del departamento. Sí, sí, realmente agradecido a todos por la confianza que nos da y, bueno, queremos que toda la gente se sienta conforme, sí, bueno, poco a poco, yo sé que hay muchas cosas que tenemos que corregir porque por la gran demanda que tenemos también en servicio, algunas demoras, bueno, también por ahí problemas técnicos que, bueno, no estamos exentos, digamos, a que suceda, pero, bueno, estamos haciendo lo que más podemos hacer, que el servicio sea bueno y que realmente la gente es satisfecha y, bueno, le vamos a vender el servicio que se merece y también, y, bueno, que poco a poco las cosas se van a ir, digamos, normalizando y que toda la gente tenga, digamos, su servicio que corresponda. Bueno, gracias a vos por la nota y, bueno, le agradezco a toda la gente por la confianza y, bueno, por participar de este evento que, ojalá que el próximo año también lo volvamos a realizar y, y, bueno, es un sacrificio que estamos haciendo por la gente y, bueno, que es de mucho agrado. Sí, por último, van a actuar dos bandas y hay un servicio así. Sí, sí, estamos por un tiempo justo, así que hay dos bandas en vivo, los caminantes y los líderes y también grupo de danza, que bailaron y, bueno, un grupo de danza norteña también, de folclórico, así que, bueno, estamos muy contentos y, bueno, entusiasmados por el evento. Hay un... Ah, y el pernil, sí, sí, el pernil, el pernil que está ya ahí exhibido para la gente, para las madres y, bueno, gaseosa y, bueno, lo que estamos haciendo, bueno, es un esfuerzo que para la gente, para la madre exactamente, les quiero agradecer a todos. Bueno, gracias a usted, abono y más éxito. No, gracias a vos por la nota y, bueno, agradecido para toda la gente, les saludo a todos y, bueno, los esperamos acá en el local. Bien. Gracias. 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 Gracias.